Vuela, vuela, vuela hacia el cielo donde los pájaros cantan Libre como aire, voy sin límites a mi infinito Danza la luna para recordar de dónde vienes y hacia dónde vas Cantan mi corazón Susurro al viento Mis secretos, mis historias Mis nuevos sueños Respiro, es el tiempo Para brillar, amar, soñar Iluminar Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Música 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 Soy una hija de la tierra Soy una hija de la tierra Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy, yo soy Música 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 Música